las máquinas de arcade o mejor conocidas en latinoamérica y en méxico simplemente como maquinitas fueron la infancia de muchísimos de nosotros que no pudimos tener un acceso a una consola de videojuegos en nuestra casa y esos espacios llenos de entretenimiento eran nuestra sala de recreo para pasar los ratos libres, estas máquinas tienen toda una historia detrás y asimismo de ellas se han desprendido muchísimas leyendas urbanas que si no conocías te sorprenderán y aterrarán por igual, ya que las leyendas que giran en torno a estos artefactos son peculiarmente tétricas, por lo que si tú fuiste un ávido consumidor de videojuegos de este formato este video te impactará, sin más dilación pasemos con el iceberg de las maquinitas, recuerda que yo soy Stan y continuemos con el video del día de hoy. Origen o la primera máquina de arcade, si estás viendo este video es más que obvio que conozca las maquinitas y es un hecho que si te las menciono a tu cabeza venga en las memorias de juegos como Metal Slug, Snow Bros, The King of Fighters entre muchos otros títulos, pero para este primer puesto te mostraré lo que en su tiempo fue la primera maquinita de videojuegos, en ella venía el videojuego llamado Galaxy Game, este sería el nombre del primer videojuego que sería utilizado como una máquina de arcade, en aquel entonces tener una computadora era sumamente caro, en donde el simple hecho de tener una y tener la suerte de poder ejecutar algún emulador era lo mejor, no importaba si estos eran juegos de Nintendo o Super Nintendo, el simple hecho de poder jugar en tu computadora, suponiendo el gran costo que tenía, era lo mejor que podías tener para entretenerte en casa, es por razones como estas que visitar un lugar céntrico, disponiendo de efectivo, era mucho mejor y más barato, podías disfrutar de muchas horas con títulos como Street Fighter, Mortal Kombat, Pac-Man, Donkey Kong, sin la necesidad de perder todo tu dinero, este puesto está aquí, porque antes de todas las recreativas que conoces, así como los montones de juegos que ya has jugado en las maquinitas, Galaxy Game tuvo que estar primero para darle paso a la evolución de este mundo, esta maquinita se instaló en una cafetería en Stanford, Estados Unidos, teniendo un éxito rotundo, demostrando así que este concepto podría traer a las empresas demasiado dinero, lo demás ya es historia, fue así que la primera máquina recreativa daría luz en el año 1971, marcando historia, dando paso al mundo de los videojuegos como un negocio asegurado en la industria. GTA San Andrés Si tuviste la fortuna de ser una de esas personas que asistía a las tiendas, a jugar las maquinitas, sabes claramente que este puesto tenía que estar sí o sí, ya que aquí siempre había dos bandos, por un lado estaban quienes venían a jugar los videojuegos de arcade y otros quienes preferían gastar un peso en las maquinitas, que solo te daban de 5 a 7 minutos por moneda. En una maquinita tu habilidad importaba mucho, pues si conocías de pieza cabeza el juego, podías estar jugando por horas hasta terminarlo. Por el otro lado tu dinero definía el tiempo que estarías jugando, sin importar si eras bueno o malo, pero quería hacer hincapié en esto, porque era algo que siempre pasó y sigue pasando con el actual GTA V. Y es que mientras uno iba a las retas de Tecno Fighter, no faltaba el chico que solo iba a jugar GTA San Andrés para conducir un carro por todo el mapa, por lo que este tipo de máquinas de arcade, que más bien eran emuladores de Xbox o Playstation, fueron conquistando poco a poco hasta volverse parte de los salones de maquinitas. Y sobre todo este título de Grand Theft Auto San Andrés. Hot Coffee. Este pequeño puesto está aquí ya que me tocó vivirlo por experiencia propia, en donde en muchas de las ocasiones que visité un local de videojuegos, me tocaba ver a niños que lamentablemente asistían ahí, para poder ver a los personajes de GTA San Andrés desnudos y haciendo lo que hacían en este mod. Es por eso que Hot Coffee o Café Caliente está en este lugar. Este mod no fue creado por los mismos fans de la saga, así como muchos otros, así como el Mystery X Mod, ya que por lo que se sabe, lo que nosotros podemos ver en el mod no serían más que archivos que venían en el mismo juego. Así es, todo lo que pudimos ver en el Hot Coffee realmente iba a estar de manera oficial en el juego, supuestamente, pero por razones desconocidas, en donde se cree, antes de lanzarlo, terminaron por cancelar ese aspecto del juego. En el juego oficial íbamos a poder ver al personaje principal, CJ, mantener relaciones con diferentes mujeres, que en el caso del juego serían las diversas novias de Carl Johnson. Esto era algo épico y de lo cual muchos de nosotros vivimos de primera mano. Ver en una maquinita este mod en todo su esplendor era algo nuevo para muchos de nosotros en aquel tiempo. Dime en los comentarios si tú viviste esto y si jugaste de primera mano el Hot Coffee en una maquinita de Xbox. The King of Fighters 2002 y Rugal. De esto me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios y es que dime si llegaste a jugar este juego en las maquinitas. ¿Cuántas veces no te tocó hacer un duelo con un desconocido y que te aplicaran la de escoger a Rugal para no perder la batalla? Y si aquí hay alguien que no conozca este videojuego y a este personaje, Rugal Verstain es uno de tantos personajes que sobresale por su papel en esta saga de videojuegos. En este caso Rugal tocó ser el villano principal que tenías que combatir en The King of Fighters 2002 siendo él el jefe final. Sería en este juego que al ser un jefe final sus ataques y movimientos estarían por encima de todos los otros personajes normales que puedes usar. De igual manera cuando tú atacabas a Rugal el daño que él recibía era mucho menor al que podías hacerle a un personaje común. Razón por la que se creía que siempre que escogías a Rugal en The King of Fighters era para hacer trampa y llevar una enorme ventaja sobre tu oponente. Pero dime, ¿te llegaste a enfrentar con alguien que escogía a Rugal para ser, digamos, trampa en The King of Fighters? Me gustaría leerte en la caja de los comentarios. El Goku de Metal Slug. Muchos quienes son fanáticos de los arcades y las recreativas aquí en México lo conocen como el Goku de Metal Slug por el parecido que tiene con el personaje de Dragon Ball y el característico Kame Kame Ha de este personaje. Su nombre real es Iyakutaro Ichimonji y pertenece a Metal Slug como personaje secundario, caracterizado por un prisionero que puedes salvar. Al liberarlo en vez de darte un arma o granadas, se ofrece a él mismo para ayudarte a derrotar a los villanos con un poder muy parecido al que todos conocemos por el anime de Dragon Ball. Iyakutaro Ichimonji canaliza energía en sus manos y las detona contra los enemigos cercanos. Conocido en el mundillo de las maquinitas como el Goku de Metal Slug, tenía que tener su propio puesto en este iceberg. Ya que los demás prisioneros que agarrábamos simplemente nos proporcionaban un arma cualquiera, pero este en especial tenía un poder bastante particular. Tiempo infinito en las maquinitas. Este fue por mucho tiempo una leyenda urbana entre quienes íbamos seguido a los locales de máquinas, pues corría el rumor por el boca a boca que era posible tener tiempo infinito en las maquinitas de Xbox y Xbox 360, ya que por lo general era de 5, 6 o 7 minutos por un peso mexicano. Se creía que existía una combinación de botones que tenía que secuenciarse de manera perfecta para que la máquina te dejara jugar por un tiempo de 99 minutos. Muchas otras leyendas decían que tenías que hacer una combinación perfecta con el botón que se situaba arriba al lado del botón de encendido, apagándola y encendiéndola por unos segundos, engañando al sistema para permitirte jugar más tiempo a tus juegos favoritos. Claramente este tipo de prácticas suponían el riesgo de estropear la máquina y caer en problemas por parte de los dueños del local, algo que suponía evidentemente una pérdida de dinero aún más grande que la que perderías si tan solo jugaras de manera común en una máquina de este estilo. Y si bien en internet hay varios tutoriales de cómo hackear una máquina, principalmente son máquinas tragamonedas, pero ninguna sobre una arcade. Seguramente los técnicos que reparaban estas maquinitas sí que sabían hackearlas y puede que ellos hayan hecho de las suyas en algunos otros locales. La máquina de PlayStation 2. Este puesto hasta aquí, ya que si eres de México sabrás que toda maquinita que instalaban para el uso público funcionaba a base de consolas de Xbox y de computadoras que fácilmente podían correr emuladores de diversas consolas. Esto por ser muy prácticas y fáciles de configurar, razón por la que no miramos maquinitas de PlayStation 2 o PlayStation 3. Todo salía aún más fácil cuando se le colocaban chips físicos a las consolas de Xbox y te permitían acceder a los videojuegos desde copias almacenadas en discos duros, aplicando de la misma forma para las maquinitas hechas con computadoras. Este pequeño puesto está aquí para mostrarte lo que 11 años atrás se mostró en la plataforma. Sería nada más y nada menos que una especie de prototipo de maquinita recreativa de PlayStation 2, en donde para jugar podrías usar los controles tal y como se hace en las máquinas de Xbox, en donde juegas a través del control original y no desde una palanca y botones. Te dejo en pantalla unos segundos del prototipo hecho para esta consola. El jugador frustrante de Super Mario Bros. Hubo tiempos en los que aquellos fans acérrimos de las maquinitas se veían frustrados por otros jugadores que llegaban primero a los locales, ya que solo se disponía de un tiempo limitado para ir a jugar, es aquí en donde entra la versión arcade del clásico Super Mario Bros. Para quienes conocen este juego sabrán que su versión en arcade, aparte de tener los mismos niveles, suponía de una dificultad aún más elevada que las versiones comunes de Nintendo. Esta dificultad, acompañada de pequeñas alteraciones en sus niveles, hacían del juego aún más largo. Fue en el momento en el que llegabas a jugar el poco tiempo que te queda, pero te das cuenta de que alguien más está ocupando la máquina y aparte te enteras de que está jugando este juego. Si eras capaz y habilidoso, podías pasarte este título con un solo peso al precio de más de una hora de espera que tenías que aguantar quién llegaba después. Es por eso que el jugador frustrante de Super Mario Bros. en Maquinitas se encuentra en esta sección, en donde la frustración de muchos los impulsaba a apagarles las máquinas o pagarles el peso que estaban jugando para que se quitaran, pues creían que jugar más de una hora y media por tan solo un peso no era para nada justo. Yo llegué a jugar este título en Maquinitas y vaya que veía este tipo de actitudes con varias personas. No es de gratis todo esto que te he dicho y seguramente tú mismo viviste algo así cuando eras chico. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. El video ha quedado algo corto debido a que este iceberg tendrá su parte 2 seguro. Vale mucho la pena decir que este fue inspirado en el iceberg de mi colega Acá Entre Geeks, que tiene un iceberg muy completo acerca de este tópico. Sin más que decir sígueme en redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música como siempre pertenece a Repulsive. Si te ha gustado corre a su canal. El link al mismo estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. ¡Suscríbete y activa la campanita!